a continuación quiero presentarles a otra de mis mentoras a una de las personas también que más admiro y pues que me ha apoyado no solamente en el ejercicio de mi práctica profesional siempre ha tenido el apoyo en la ANSI y pues también me ha hecho un muy buen aporte académico a mi vida profesional quiero presentarles a la doctora Luz Estela Varela Londoño ella es enfermera especialista en cuidado crítico al adulto magíster en salud colectiva doctora en enfermería y docente de la facultad de enfermería de la universidad de Antioquia también es miembro ANSI doctora profe de mi corazón una gran amiga que la admiro bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros a ti Yuli muy buenas tardes para todos muchísimas gracias pues a Yuli que ha sido la gestora pues de esta semana de la enfermería crítica muchísimas gracias por invitarme la verdad que estoy muy contenta de participar hay un auditorio muy grande y eso me alegra muchísimo habla también de la motivación que tenemos los enfermeros de cuidado crítico por mejorar nuestra práctica no sé si ya estoy presentando creo que tal vez sí pero falta que la deje modo presentación ok perfecto gracias creo que así estará bien entonces ahí sí señor ya quedó muchísimas gracias les decía entonces que bueno después de la excelente conferencia de nuestra maestra ANSI a quien agradecemos mucho pues todo el conocimiento que nos impartió me da mucho gusto que haya terminado que ella haya terminado su conferencia hablando del monitoreo clínico porque realmente los enfermeros de cuidado crítico bueno y todos los enfermeros en general debemos usar mucho esas herramientas del monitoreo crítico de lo que hemos aprendido de la vida académica y el cuidado cercano de los pacientes entonces en este tiempo pues quiero hacer como un abordaje muy rápido acerca de lo que es el paciente neurocrítico presentarles algunas estadísticas de la prevalencia de condiciones neurocríticas de la mortalidad por estas alteraciones y el abordaje de enfermería ahí me voy a enfocar pues a dar algunos cuidados de enfermería con relación al ingreso del paciente a la UCI la valoración del paciente neurocrítico la valoración pues clínica la prevención de la lesión secundaria tener en cuenta esas otras condiciones que empeoran el pronóstico reconocer los signos de muerte encefálica porque ya habló la prueba que muchos de estos pacientes tienen sedación profunda están en ventilación mecánica y si no hacemos un monitoreo juicioso podemos estar pues cuidando a un paciente que hizo una muerte encefálica y nosotros pensando que todavía hay viabilidad neuronal hacer un resumen entonces de esos cuidados de enfermería muy a lo docencia que siempre los estudiantes nos preguntan bueno entonces al fin con tantas cosas cuáles son los cuidados entonces como una lista de cositas que tenemos que tener muy pendientes en el monitoreo de enfermería y finalmente pues no olvidar a la familia porque la repercusión es en el pronóstico y en la calidad de vida de los pacientes con alteraciones neurocríticas pues casi siempre se convierte en una adversidad casi siempre hay una condición ahí de incertidumbre por las condiciones en las que el paciente vaya a pasar vaya a quedar y que vaya a pasar entonces hay dos panoramas de esos pacientes críticos el paciente hospitalizado en unidad de cuidado intensivo que es al que nos vamos a referir hoy que generalmente llega por intervenciones neuroquirúrgicas y que muchos de ellos ingresan en el posoperatorio para el monitoreo o luego pues de procedimientos de trombolisis o de clipajes de neurismas por terapias endovasculares y otro grupo muy importante de pacientes que casi nunca los vemos nosotros en la unidad porque no están ventilados y tienen mejores estados de conciencia esos no quirúrgicos que han ingresado a los servicios de urgencias o a unidades de ictus o a unidades de stroke por ataques cerebrovasculares isquémicos y de esos quiero contarles que enfermería tiene todo que hacer que realmente yo me siento muy orgullosa de las instituciones que tienen unidades de ictus perdón en esta diapositiva pues como tan pálida que lo que quiero mostrarles es todo lo que hacemos las enfermeras en este tipo de unidades hay protocolos en los que los pacientes tienen un seguimiento de cuatro días es decir si llegaron en ventana para trombolisis luego de trombolisados que inicialmente debe ser en la unidad de urgencias en el servicio de tomógrafo donde nos enteramos que evidentemente es una lesión isquémica y que el paciente está en ventana para la trombolisis y miren que todo pasa por cuidado de enfermería reposo evaluación de la deglución recuerden que muchos de estos pacientes tienen o compromiso de pares bajos o tienen compromiso de pares craneanos que tienen que ver con la deglución y hay que cambiar pues la estrategia de nutrición pero siempre tener un protocolo de nutrición un protocolo de prevención de los cuidados de la piel la movilización pasiva la valoración del nivel de dependencia la cuantificación y valoración de la presión arterial de la temperatura pimpánica la monitorización cardíaca porque recuerden que el 80% de los pacientes con ese trombótico pues es de origen embólico y seguramente el origen es una fibrilación auricular que también habrá que controlar la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria el registro del electrocardiograma completo y la evaluación pues de escalas escalas de viabilidad cerebral la escala canadiense la glicemia capilar y el contexto del resto de pruebas analíticas de acuerdo a las condiciones del paciente si tiene pues otras comorbilidades entonces miren que no es nada que se salga de lo que un enfermero puede hacer en el seguimiento y monitoreo de un paciente por esta condición crítica no quirúrgica los otros pacientes neurocríticos hay como mencionaba la profe pues un porcentaje muy alto de pacientes con trauma encefalocraneano o de la médula espinal hemorragia subaranoidea hemorragia intracerebral que puede ser subdural o epidural el hematoma intracerebral el absceso cerebral el empiegue epidural y el espinal los desórdenes agudos de la circulación de la del líquido cepalo raquido la reducción de tumores cerebrales tumores de la fosa posterior y de la médula la reconstrucción de malformaciones craneofaciales las cirugías de aneurisma también de malformaciones arteriovenosas la cirugía de epilepsia el tratamiento del estatus convulsivo y las alteraciones neuroendocrinas además de la hidrocefalia aguda esta es una serie de unos pacientes de una publicación de 2020 en un hospital en cuba que me llamó la atención que ellos siguieron a los pacientes ocho años de 2011 a 2019 y encontraron 251 pacientes que son de donde tomo este reporte perdón en ese mismo reporte en la tabla de mortalidad por las alteraciones neurocríticas lo traigo porque quiero mostrar justamente que pues la calidad de vida del paciente o que la sobrevida depende mucho de la edad del paciente miren que los que en los que salen de la unidad vivos pues hay un porcentaje muy alto de pacientes jóvenes entre 19 y 39 años y en la medida en que aumenta la edad en este caso mayores de 60 y hasta 80 años aumenta la mortalidad siempre vemos pues que hay una prevalencia de población masculina en los que tienen lesiones neurocríticas y les decía que lo que me llama la atención que es que ellos tuvieron 251 pacientes en un seguimiento de 8 años y nosotros en nuestras estadísticas en colombia esta es una publicación del 2018 del hospital universitario de neiva recogieron 500 a ver que esto me está borrando acá no me deja ver perdón 525 pacientes en dos años en enero de 2014 a diciembre de 2015 o sea claro que tiene que ver también con las condiciones demográficas comparando cuba con neiva en este caso con colombia sin embargo pues es un grupo bastante grande de pacientes con alteraciones neuroquirúrgicas también encontramos población pues desde los 18 años ellos agrupan distinto acá tienen población adulto mayor desde los 60 años y aparece nuevamente el género masculino con el como el que tiene mayor prevalencia y quiero llamar la atención en esto porque pues detrás de cada uno de los pacientes que está en la unidad de cuidados intensivos hay un ser humano hay una familia hay un montón de condiciones que van a modificar el estilo de vida seguramente de una familia cuando esté afectado es probablemente el que sostiene la economía familiar si son hombres aunque hay muchas familias en donde las mujeres pues son la cabeza de familia todo esto va a generar pues todas estas afectaciones entonces miren que el grupo más afectado es entre los 27 y los 59 años es decir una población que está todavía en una edad productiva y también reproductiva y por eso pues hay que pensar en esa comunicación tan estrecha que debemos tener con la familia para conocer el contexto de la rehabilitación y las condiciones en las que ellos probablemente van a egresar de la unidad en las estadísticas entonces de nuestro hospital de neiva encontramos el 62 por ciento como trauma encefalocraneano el 21.5 lesiones que ocupan espacio gluoma frontal derecho meningioma oligodroglioma y tumor neuroectodérmico hay un 11.4 por ciento hemorragia subaracnoidea y un 5.1 de otras alteraciones neuroquirúrgicas el absceso cerebral el hematoma subdural no traumático así que encontramos que el trauma encefalocraneano definitivamente pues se lleva todas las estadísticas como ya mencionamos de las condiciones en en méxico muy parecida seguramente a las de colombia la alta velocidad la conducción en vehículos automotores sin la protección el exceso de velocidad el consumir licor y además conducir estos vehículos y demás entonces el abordaje que les propongo pues como para este espacio tiene que ver les mencioné con el ingreso a la UCI la prevención de la lesión secundaria el seguimiento estrecho de lo que pone en riesgo la vida el tratamiento en equipo somos un equipo que definitivamente la pandemia también nos enseñó a que si no trabajamos en equipo los resultados pueden ser peores y que cada vez debemos afianzar más ese tratamiento de los pacientes de manera conjunta y en equipo y el acompañamiento a la familia pues que es crucial durante toda la estancia entonces al ingreso a la unidad de cuidados intensivos generalmente les mencioné son pacientes que han tenido ya un procedimiento quirúrgico entonces vienen posterior a este tratamiento neuroquirúrgico son pacientes que ingresan a la unidad invasiva en nuestro medio por lo mínimo con una línea arterial y un catéter venoso central y con la invasión neurológica o el monitoreo neuroquirúrgico que cada institución pues ha tenido como definido nosotros usamos mucho catéter intraveno intravenicular que es el más indicado para pacientes que tienen trauma encefalocraneano sobre todo cuando necesitamos hacer regulación de esa presión intracraneana a través de el drenaje de líquido cefalorraquido pues que no sería posible en un catéter de presión intracraneana subdural o parenquimatoso entonces es el ideal el intravenicular se han empezado como a desestimar el monitoreo por ejemplo con saturación en el bulbo de la yugular por condiciones técnicas de estos sistemas y definitivamente cada equipo pues va como consolidando los sistemas de neuromonitoreo en los que confían más con los que se sienten más seguros pero estamos de acuerdo con la conferencista anterior en que para nosotros como enfermeros el monitoreo clínico es fundamental son pacientes que llegan en estado de sedación y en ventilación mecánica en vacío pues porque queremos dar reposo cerebral disminuir el edema cerebral o sea como medidas antiedema por lo menos esas primeras 72 horas el paciente tendrá sedación de tal manera que vamos a reconocer de qué parámetros de valorar de el paciente por el estado de sedación pues no podemos evaluar podríamos sí pero no tendría sentido evaluar la escala del coma del glasgo no sabemos realmente qué tanto puede ser de la sedación o del estado neurológico de hecho usamos más las escalas ras la propia nos menciona escalas muy valiosas para reconocer el estado de sedación incluso con monitoreo invasivo y obviamente el paciente vendrá en ventilación mecánica si tiene pues unos pulmones sanos y no hay otras afectaciones porque a veces estamos en contextos de pacientes politraumatizados que tienen además pues traumas toráxicos abdominales que además comprometen pues este estado este estado ventilatorio llega también el paciente para la prevención de las complicaciones y esas complicaciones son lo que pues la literatura abarca como en la lesión secundaria que ya vamos a mencionar a qué se refiere que no sólo se instaura a nivel cerebral sino que tiene todo un compromiso sistémico y los llevan a la UCI para favorecer su recuperación sin secuelas o con el mínimo de secuelas no podemos normalizar el hecho de que los pacientes neuroquirúrgicos todos salgan con secuelas nuestra misión es que cada vez con el aumento de la tecnología del monitoreo de las técnicas neuroquirúrgicas de la sedación de los tratamientos farmacológicos los pacientes tengan menos secuelas entonces claro estaremos preguntando entonces qué valoración neurológica le podemos hacer a un paciente que está bajo estado de sedación no se nos puede olvidar el parámetro tan importante que nosotros tenemos en las pupilas precisamente porque los oculomotores pues nos van a dar referencia de lo que está pasando en las pupilas el tamaño pupilar la reacción a la luz la valoración de los movimientos oculares el tamaño de las pupilas recuerden que es un signo de focalización el tamaño de las pupilas la midiasis nos muestra el lado donde está la lesión y por eso pues tener ese seguimiento es tan importante la reactividad se refiere a las condiciones con las que a pesar de la sedación el paciente tiene alguna respuesta con el medio si el paciente reactivo al llamado o si el paciente reactivo a un estímulo fuerte o si hay que pasar a ser un estímulo doloroso que obviamente de acuerdo a las metas de sedación que tenemos o a las condiciones que queremos dar al paciente en esas en esas horas iniciales de total sedación y relajación pues evitaremos estar haciendo estos estímulos frecuentes para evitar en el paciente el dolor y el disconfort la presencia de reflejos tusígenos y esto también tiene que ver con parámetros muy importantes de valoración neurológica porque son reflejos que se pierden en el momento en que el paciente hace la muerte encefálica y que nosotros los podemos reconocer en el momento de la aspiración la aspiración sabemos que es un procedimiento de enfermería o de terapia respiratoria que es molesto que además está cuantificado con monitoreo de presión intracraneana que es uno de los tres elementos de los cuidados en la unidad que más aumenta la presión intracraneana entonces están la aspiración de secreciones el cambio de posición enfermería y el baño que también es un procedimiento que hace enfermería o sea que tenemos que tener un especial monitoreo y sensibilidad con estos elementos porque justamente es cuando a veces el equipo que nos acompaña o quienes hacen el baño apagan las alarmas para que los monitores no piten y entonces no nos persuadimos de las alteraciones de la presión intracraneana que el paciente está teniendo y que son deleterias pues para la presión de perfusión la fuerza en las extremidades que si no hacemos valoración pues de la fuerza segmentaria porque el paciente está sedado para respondernos levante la extremidad y haga todo esto si nos lo podemos tener una idea de cómo está en el momento del cambio de posición o del baño si el paciente tiene unas extremidades que mantienen la posición o si tiene una extremidad flácida o si hay una pérdida de reflejos osteotendinosos que también nos podrán hablar de alguna desconexión neuronal la prevención entonces de las complicaciones de esa lesión secundaria pues se llama secundaria porque sucede después del trauma inicial del trauma primario de la lesión vascular de la ruptura de la neurisma no necesariamente se limita al tejido neuronal produce daños sistémicos pues precisamente porque es un reto un desafío muy grande para todo el organismo de recuperar su homeostasis cuando ha perdido el equilibrio justamente pues en ese encéfalo que es como nuestra torre de control hay unas alteraciones bioquímicas que evolucionan a la destrucción tisular y que desencadenan el hema cerebral maligno que es de hecho la primera causa de mortalidad en los pacientes el incremento de la presión intracraneana el resangrado sobre todo en los pacientes que han tenido lesiones vasculares así como el vasoespasmo que es la otra complicación y la hidrocefalia entonces pues para entender cómo se regula la presión intracraneana tenemos que volver a esos principios del funcionamiento neurológico que tiene que ver con la doctrina de Monroe Kelly que nos habla de ese equilibrio entre los tres componentes el líquido cefalorraquido el volumen sanguíneo y el tejido cerebral para mantener esa presión intracraneana en un valor normal que sería menor de 15 milímetros de mercurio seguramente no lo vamos a tener en ningún paciente que tiene lesión porque obviamente con lesión pues hay un aumento de la presión intracraneana si hay un edema cerebral porque este tejido pues se distiende y justamente depende de esa distensibilidad cerebral el que al paciente le vaya mejor o peor por eso encontramos que quizás los pacientes adultos mayores pues que tienen algunas preexistencias hipertensión arterial por ejemplo tienen una disminución de esa distensibilidad cerebral y por eso toleran de manera pues más deleteria o peor las lesiones cerebrales esto explica entonces por qué un catéter de presión intraventricular nos ayudaría a regular esta presión intracraneana haciendo un drenaje de líquido cefalorraquido controlado con monitoreo estricto de la presión de percusión cerebral cuando sea la condición pues de un paciente con aumento de la presión intracraneana obviamente no podríamos al paciente pues retirarle el volumen sanguíneo del que depende todo el funcionamiento tisular y todo el proceso metabólico para hacer un funcionamiento celular normal y en épocas anteriores cuando el edema cerebral era maligno a los pacientes los acaban de cirugía con decorticación porque había hecho un edema cerebero y ya pues un céfalo no cabía en la calota hoy por fortuna volvimos a algo que inicialmente tuvo la neurocirugía y es dejar al paciente pues sin el rovete mientras disminuye el edema cerebral para volver a colocar allí su prótesis y que el paciente vuelva a tener pues su protección al encéfalo que aumenta entonces la presión intracraneana la aumenta el edema cerebral la hidrocefalia pero también hay otras lesiones que pueden ocupar espacio intracerebral por ejemplo la disminución de la absorción del líquido cefalorraquido en los pacientes que tienen meningitis o la carencia de los mecanismos compensadores de la presión arterial que es lo que mencionaba de los pacientes que tienen hipertensión arterial y que por tanto su distensibilidad pues cerebral para el clube sanguíneo cerebral es menor entonces utilizamos mucho este monitoreo de la presión de perfusión cerebral requeriríamos una monitoreo de presión intracraneano que probablemente no siempre lo tenemos pero que la evidencia de que el paciente tiene una lesión cerebral nos debe hablar o nos debe inducir a pensar que el paciente va a tener una respuesta a esa lesión con un aumento de la presión intracraneana entonces miren como monitoreo clínico el valor tan importante que tiene la presión arterial si depende la presión de perfusión cerebral de la presión arterial media menos la presión intracraneana y la presión intracraneana está aumentando pues nuestro recurso para mejorar esa presión de perfusión es aumentar la presión arterial media porque de hecho cuando no hay lesión una persona puede tolerar muy bien una hipotensión y probablemente pues no tener alteración del estado mental por la hipotensión pero si un paciente tiene aumento de la presión intracraneana y tiene hipotensión necesariamente va a tener una alteración del estado de conciencia entonces nosotros pretendemos una presión de perfusión cerebral entre 50 y 70 milímetros de mercurio seguramente con una pic que no va a ser menor de 15 por lo que necesariamente necesitamos modular esa presión arterial media entre 80 y 110 milímetros de mercurio muy probablemente el paciente no le alcanzarán sus mecanismos compensadores que bien los tiene para modular esa presión de perfusión cerebral y tendremos que ayudarle pues con vasopresor para mantener esa presión y ese es el sentido de que el paciente tenga un monitoreo invasivo continuo y que nosotros estemos atentos a esas variables hemodinámicas del paciente para mejorar esta presión de perfusión. ¿Cómo se evita entonces la lesión secundaria? Parámetros que están en nuestras manos evitando la hipoxia y la hipotensión porque la hipoxia y la hipotensión aumentan la presión intracraneana, aumentan el área de isquemia y aumentan el daño cerebral. Para mantener entonces o favorecer o evitar esa hipotensión hay muchas herramientas del monitoreo clínico que nosotros tenemos. Primero es el monitoreo ventilatorio, esto es cuáles son los parámetros ventilatorios que el paciente tiene y si están ajustados pues a sus necesidades, es decir, si el paciente tiene un modo ventilatorio ajustado a su estado de conciencia, un volumen minuto, un volumen corriente adecuado o si está por presión hace unos volúmenes adecuados para su estado de sedación y para su estado ventilatorio, que respirar no le genere al paciente un aumento de las necesidades sistémicas y que pueda estar en unos parámetros pues ajustados. Lo mismo que su estado de sedación, si el paciente no está acoplado a la ventilación mecánica, tendríamos que mirar a qué se debe ese estado de esa acople, si es que el paciente tiene dolor, si no tiene suficiente sedación para el momento o para la meta que requerimos, porque obviamente habrá un momento en el que requerimos despertar al paciente y que él colabore para evaluar el estado neurológico y para llegar al estado del destete del ventilador. Tener unos parámetros óptimos de saturación y presión arterial, cuando decimos óptimo siempre nos preguntan qué es óptimo. Óptimo es que por oximetría de pulso se ature más de 90, pero que además los enfermeros seamos seguidores de los parámetros de los gases arteriales que a estos pacientes generalmente se les hacen diarios y están bajo metas o habrá que hacerlos con más frecuencia si hay modificaciones en esos parámetros. El paciente debe tener una presión de oxígeno mayor de 80 y un seguimiento del CO2 que bien podrá ser por gases arteriales o por cammografía. Ya hablamos de la tendencia a la normocardia o la normocamia entre 35 y 45 milímetros de mercurio, entendiendo que si el CO2 es un potente vasodilatador en la medida que el CO2 se aumenta, el paciente va a tener una peor perfusión cerebral o flujo sanguíneo cerebral y que la hiperventilación es una medida en los pacientes que justamente están teniendo hipertensión intracraneana o con riesgo de herniación para hacer que con ese CO2 barrido haya una vasoconstricción y el paciente mejore ese flujo sanguíneo cerebral. Pero tampoco debemos tener pues unas hipocamias, es lo que se llama hipocamia permisiva, que no sean menores de 30, algunos incluso dicen hasta 28, cada uno de los los neurocirujanos o de los neurointensivistas pues nos dará esas metas para no hacer tampoco una vasoconstricción severa que también es de lectura para el paciente. La aspiración de secreciones y esto que parece tan rutinario, tan del pregrado, es un llamado de atención para quienes hacemos la aspiración de las secreciones, si es el auxiliar de enfermería o si es la terapeuta respiratoria. Esto requiere el monitoreo del paciente, que el paciente no se desature durante la aspiración de las secreciones haciendo la oxigenación previa, así como monitoreando cómo aumenta la presión arterial y por eso se deteriora la presión de percusión porque ya hablamos que la aspiración es una de las condiciones que si no se hace con la técnica segura aumenta la presión intracraneal. ¿Y cómo evitamos la hipotensión? Está todo en nuestras manos justamente pues porque estamos en cuidado intensivo, el paciente está monitorizado, tenemos la posibilidad del monitoreo del vasopresor, el paciente o tiene ya instalada la norepinefina o por protocolo se la instalaremos pues justamente porque el entrar en ventilación mecánica y el entrar en sedación ya es un desafío para el gasto cardíaco, ya el paciente que entra en ventilación mecánica y en sedación generalmente hace una disminución de la presión arterial y desde ahí iniciamos el soporte vasopresor. Si además hay disminución de la presión arterial que debemos evaluar si es porque hay un disbalance hídrico, si es porque no hay una suficiente bulemia, estos pacientes reciben una bulemia muy generosa tanto en el estado inicial, en el estado crítico como en el seguimiento del edema cerebral y esto es un asunto que tenemos que tener claro en la mente y es que si tenemos una buena presión, para mantener una buena presión arterial tenemos que tener una buena bulemia porque mucha gente se confunde con la bulemia cuando hablamos del edema cerebral, entiende el edema cerebral como el edema tisular y entonces creen que hay que hacer restricción de volumen y si restringimos volumen lo que estamos es disminuyendo las presiones de llenado y disminuyendo la presión arterial de la que depende la presión de percusión. Entonces estos pacientes tienen volúmenes muy generosos, en la reanimación también recibieron volúmenes generosos y nosotros debemos hacer un especial seguimiento del balance hídrico diario, es más, hora por hora porque además el paciente como recibe diurético osmótico, manitol, esto le aumenta la diuresis y nosotros vamos a ver un incremento del gasto urinario, pero si el paciente excede ese gasto urinario, creemos que es un volumen por encima de incluso de 3 mililitros por kilogramos hora, podemos pensar que el paciente está haciendo una diabetes insípida, un síndrome de cerebro ahorrador de sal y que esto nos va a llevar a un deterioro de la presión arterial. Entonces es importante además del balance hídrico diario, el balance acumulado para saber cómo estamos en la bulemia de ese paciente. La aparición de la hiponatremia es otra condición que empeora el pronóstico y pues que se debe a esos desajustes cerebrales que el paciente hace cuando tiene una lesión neurocrítica, o sea que no sólo es el balance hídrico sino también estar atentos a la verificación del estado de los electrolitos que probablemente al paciente se le hará de manera diaria y si es necesario hacer la reposición de ese sodio para que el paciente también esté en un sodio normal, 135, 145. Hay distinta gravedad de la hiponatremia pero una hiponatremia menor de 120 puede llevar al paciente a un deterioro pues severo, incluso a la presencia de las convulsiones y pues sabemos que la solución hipertónica nos ayuda muchísimo tanto para mejorar bulemia como para controlar ese estado de hiponatremia. El vasopresor, si la presión media está por debajo de metas que ya mencioné, el ideal es la nalorepidifina, así como el control de la sedación porque si aumentamos sedación, esto también va a ser del etéreo para la presión, entonces a lo mejor tendremos que aumentar también la norepinefrina y el control de los parámetros ventilatorios que bajan el gasto cardíaco. Debemos estar atentos a cuando los parámetros ventilatorios por gases arteriales demandan una modificación de esos parámetros porque tenemos que pensar que la neumonía asociada a la ventilación mecánica y las bacteremias pues también aparecen en la unidad de cuidado intensivo y esto empeora el pronóstico de los pacientes, bien porque hacen fiebre o porque deterioran su estado de oxigenación. Entonces si deterioro el estado de oxigenación hay que mirar qué pasó en el estado respiratorio, cómo está ese pulmón, qué pasó en la placa, qué cambios hay, cómo están las secreciones, qué cultivamos en la aspiración de esas secreciones porque si requerimos aumentar por ejemplo el PIP y tenemos PIP por encima de 10, esto también es del etéreo para el gasto cardíaco y pues también nos va a disminuir la presión arterial. La aparición de infecciones que alteran el estado hemodinámico cuando ya estamos en condiciones pues de choque séptico y que sería muy grave. Otras condiciones que deterioran el pronóstico del paciente entonces son la fiebre, que hacer un control estricto de la temperatura, el uso de antipiréticos pero además buscar el origen de la fiebre, ya nos mencionaron esta mañana en la charla tan valiosa de Mónica de sepsis sobre ese seguimiento, el uso de los medios físicos pero ojo que a veces los enfermeros por hacer bonito hacemos feo, así decimos acá en Antioquia. Como el paciente tiene hipertermia entonces le ponemos una mantelada y el paciente empieza a hacer escalofrío y el escalofrío aumenta la presión intracraneal, entonces pues es del etéreo que el paciente tenga escalofrío. La hiperglicemia que es el control glucémico con protocolos como todo paciente crítico, no es pensar que no le hemos hecho la glicemia porque el paciente no es diabético, todo paciente neurocrítico debe tener control de la glicemia, ya hable de los controles de sodio en sangre además de la osmolaridad de la diuresis y quiero que caigamos en cuenta de estos signos que nos hablan de que el paciente va a hacer una herniación o que tiene un incremento de la presión intracraneana y que es la atreada de cuchín. Miren que el mecanismo compensador para mantener la perfusión es la presión arterial, entonces el paciente hace hipertensión, hibradicardia y si uno no tiene el conocimiento de lo que es la atreada de cuchín y la herniación estaría lejos de pensar que el paciente se le va a morir y pues sí, si además tiene respiración irregular que es el paciente que hace el chain stock, hiperventila, amnea, hiperventila, amnea, sobre todo cuando el paciente o tiene bajo sedación o no está acoplado a la ventilación y precisamente pelea con el ventilador porque está en la respiración de chain stock, ese paciente se nos va a herniar. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta todo ese monitoreo y lo que les mencionaba al comienzo, de tener presente los signos de muerte encefálica porque a veces pues el equipo que nos apoya no tiene todo el entrenamiento y no se da cuenta que al paciente le aspira las expresiones y el paciente no hace ninguna respuesta, no nos damos cuenta que se perdieron los reflejos oculomotores, que el paciente no tiene reacción a la luz, que tiene una amidiasis paralítica y que además tiene pues pérdida de los reflejos de tallo porque estamos ante una muerte encefálica. Entonces ojo que si el paciente está sedado, está ventilado y tiene una frecuencia ventilatoria de 15 y ya lleva 24 horas que no hacen ninguna ventilación espontánea, tenemos que empezar a pensar si ese paciente está en una muerte encefálica. Ya voy terminando mi lluvia. El seguimiento estrecho de lo que pone en riesgo la vida, el edema cerebral, el tromboembolismo pulmonar, las infecciones, la neumonía bacteriana intrahospitalaria y la falla orgánica múltiple casi siempre por la vida pues de la sepsis. Y ya finalizando el tratamiento en equipo, todos en la unidad somos supremamente importantes. Enfermería, bueno, porque es lo que nosotros hacemos y porque somos los únicos que estamos frecuente continuamente en los servicios, por eso somos los que más nos enteramos de las condiciones del paciente, somos los responsables de ese monitoreo. Siempre a mis estudiantes se los digo, siempre que pasan la ronda, la última, la última orden o lo último que ponen en la orden es avisar cambios. Cuando llega cualquier demanda siempre los médicos dicen yo lo vi de tal manera, yo dije que me avisaran, a mí no me dijeron. Entonces nosotros somos los responsables de ese monitoreo clínico, el trabajo con terapia física, con terapia respiratoria, con nutrición, con trabajo social, con psicología, con todos los que nos puedan apoyar para que el trabajo pues sea realmente eficaz. Entonces en resumen, y lo voy a pasar muy rápido, los pacientes como cuidado de enfermería en la UCI deben tener la cabecera elevada a 30 grados, evitando el cizallamiento para no lesionar la piel, mantener una media entre 90 y 120, mantener una temperatura menor de 37, una oxigenación mayor de 90, controlar los electrolitos, especialmente sodio, potasio, cloro, favorecer el confort, es decir, evitar que el paciente tenga dolor o molestias o escalofrío, evitar la hiperglicemia, controlando con micrométodo, mantener la normoglicemia, el cuello recto, y esto es una cosa que parece muy simple, pero que tiene gran sentido, y es porque cuando el paciente está elevado a 30 grados, al levantarle la cabecera, el paciente se empieza a rodar en la cama, entonces la gente le dobla las extremidades para que no se ruede en la cama, y al doblarle las extremidades, usted le aumenta la presión intraplominal, y esa le aumenta la presión intratoráctica, y esa le aumenta la presión intracerebral, entonces los pacientes tienen que estar alineados en la cama, y no deben tener las ramas templadas encima de los dedos, que eso lo que hace es favorecer el pie caído, evitar el globo vesical, por esto sus pacientes siempre van a estar con cateterismo permanente mientras estén bajo estado de sedación, favorecer la motilidad intestinal, muy importante para iniciar tempranamente la nutrición, asistirla de acuerdo al peristaltismo, y si no por lo menos las dosis tróficas, evitar el aumento de la PIC con esas tres cosas que son justamente nuestras, aspiración de secreciones, el cambio de posición y la movilización para el baño, y prevenir la infección, recuerden que si hablamos de trauma encefalocraneano, muchos de estos pacientes, o porque fueron llevados a cirugía, tienen craniotomía, o no tienen su cráneo, están solamente con el rodete, tuvieron fístulas de líquidos cefalorraquidos, o tuvieron nasorraquia o glucorraquia, por ahí puede ingresar gérmenes y presentar infección, entonces también debemos evaluar en el paciente esos signos de irritación meningea, si hay rigidez de nuca, cuando yo hago la evaluación de la rigidez de nuca, el paciente dobla las piernas, eso es el kerning, y el Brunzinski es que cuando yo doblo las piernas al paciente y las estiro, el paciente dobla el cuello porque hay un estiramiento de fibras nerviosas, y ese es el Brunzinski, el paciente tiene signos de irritación meningea, a lo mejor no hace fiebre porque está presentando, porque lo tenemos con antipirético, entonces es muy importante si tiene un drenaje de líquido por un catéter intraventricular, verificar los cambios y las características de ese líquido. El acompañamiento familiar, la familia necesita mucha información porque confundimos entre sedación, estado de conciencia inconsciente, muerte encefálica, lo escuchamos en la radio, eso confunde muchísimo, y esto pues yo creo que se resume en las UCI humanizadas, la comunicación asertiva y empática, entender que el otro no nos entiende conceptos técnicos, la UCI de puertas abiertas, pero abiertas no solo para que estén allá avisándonos que el paciente se movió, que convulsionó, sino para contarles sobre la situación, involucrarlos, hay pacientes realmente que salen con secuelas muy severas, con tracheostomía, con gastrostomía, y si eso nos dio dificultad a nosotros cuando empezábamos en la formación como enfermeros, que eso nos asustaba, imagínense para un familiar que nunca se ha acercado a esto, entonces es involucrarle a la familia antes de que salgan de alta y de que ellos tengan que manejarlos en estas condiciones, evitar el delirio, y finalmente pues claro, recordar que nosotros somos el pilar del cuidado de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, así que asumirlo y creernos, creernos el valor de lo que nosotros hacemos. Gracias nuevamente, y bueno, estoy atenta siempre a alguna pregunta. Profe, muchísimas gracias, excelente presentación, impecable como siempre. Gracias. 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 Gracias.